¿Qué tal mi gente? Aeropuerto y muy temprano. Son las 5 de la mañana, así que sí, muy temprano. ¿Y qué hago acá? Bueno, vamos a iniciar una serie de viajes como de una semana a Argentina primero y después Brasil por temas competitivos. Pero a lo que concierne este video, vamos a estar viajando a Argentina primero y mientras vamos en este viaje, vamos a intentar atrapar al nuevo Shiny. Y cuando digo nuevo Shiny me refiero a el último liberado que es el Smoliv, que ahora esta pequeña aceitunita sale Shiny. Otro Smoliv, normalito. Qué bonitito, una aceitunita bebé. Lo bueno es que son hora y media, dos. Primer vuelo corto del año. Y ya está, Argentina. ¿No saben lo hermoso que es no tener que viajar 10 horas a algún lugar? Como vivo en Chile y lejos de todo, siempre que viajo a algún lugar son como 10 horas. Y apenas llegamos, vamos a abrir el juego a ver si salen uno de estas aceitunitas en el aeropuerto. Primer Pokémon argentino no hay, no hay ninguna aceitunita, pero hay un Wiglet. Así que me llevo un Wiglet argentino. Estamos acá cerca del agua, de la playa. Nos llevamos un Wiglet como primer Pokémon argentino de este viaje. Si es que no se me quiere escapar. No es un Pokémon que vea siempre, solo sale en la playa. Así que me lo llevo. Estamos donde me voy a quedar aquí a dormir. Se acabó el día de noche. Llegamos de madrugada, pero estuvimos todo el día haciendo cosas. Que dicen muchas cosas, pero en videos pocas. Porque esto, la mayoría estuvo grabado para otro video. Pero voy a cerrar el día con 3 misiones de la aceituna antes de acostarme. Y mañana ya tenemos hartas cosas. De hecho, vamos a ir a una cosita con la comunidad y demás. Que va a estar bastante guapo y espero hacer hartas misiones de aceitunas. 3 aceitunas de hecho ahora, mira. Pumba. Normal. Y normal. Y normal también. Nos vemos mañana. Día 2 y venimos a esto que dije, que es como el evento de la comunidad, la feria. Vamos a entrar. Les cuento que tiene adentro. Y agarramos unas cuantas aceitunas que tengo guardadas. Esto es una pequeña convención que se hizo como de Pokémon. Hay TSG, hay peluches, hay productos. Que hizo la comunidad en general aquí de Pokémon en Buenos Aires. Y vamos a participar en un torneo que obviamente es parte de lo que es el video de PBB. Pero tengo 3 misiones. Perdón, apreté una de casualidad y quería cobrar las 3 en cámara. Pero apreté una casualidad, un Small Eve. Ahora sí, los 2 otros Small Eve de los 3 que tenía. Small Eve, no Shiny. Y tercer Small Eve del día de hoy, no Shiny también. Aquí donde estamos hay torneos de cartas, BSG, TSG de todo. Y como sabrán, estoy intentando coleccionar todos los MOOCs de todas las ediciones de cartas Pokémon. Ya me quedan como 5 nomás y los tengo todos. Y aquí hay un montón de tiendas con cartas raras. Así que voy a ver si encuentro por ahí un MOOCcito antes de que empiece mi torneo. Y en este evento hay varias actividades extra. También hay algunos sorteos para la gente que está participando de las actividades. Y una cosa súper curiosa también es que hubo unas subastas. Donde la gente va subastando, va ofreciendo cantidades de dinero hasta que ya no ofrecen más. Y bueno, en teoría las cosas salieron baratas porque el Dragonite costaba mucho más caro de lo que se fue. Y esa es la idea. Estuvo entretenido al menos la dinámica. Gente, miren. Encontré uno de los MOOCs que me faltaban, pero no en las tiendas. Me lo regalaron aquí. Muchas gracias. Estuvimos hablando ayer y le conté que me faltaba justo este y lo encontró. Buena memoria, sí, sabiendo que tenía ese guardado. Lo tenía, ya lo tengo calado. No, muchas gracias, de verdad. En fin, vamos a quedarnos un rato con las actividades. Tengo los torneos y demás y nos vemos después porque vamos a salir a caminar un rato buscando aceitunitas. Ojalá unas 20 el día de hoy, un poco más, por favor. Ok, estuvimos como 4 horas aquí, ¿eh? Con las actividades que hacían, súper entretenido, la verdad. Y buen entrenamiento para los torneos de este viaje. Ahora vamos a ver si puedo agarrar algunas aceitunas, pero antes me compré una galletita Gengar que estaban haciendo ahí, así que vamos a probar. Lo siento Gengar, pero te ves delicioso. Aguanta Gengar. Ahora que vamos a caminar un rato, vamos por las aceitunas. Aceituna, no. A donde nos estamos quedando, que va lejos, hay que ir en tren, así que vamos a tomar el tren. Y vamos a partir con misiones que consigue aquí en el tren, porque va más o menos lento para agarrar un misión en el camino. Pumba, normal, normal. Otro, normal también. Y normal también. Uy, este es el 100. Me salió el 100. Nice. 100 argentino. Ahí está, 3.66. Buenísimo para empezar. Ahora que se mueve al tren para agarrar más misiones. Ojo. No. Y normal. Ok, nos bajamos ya del tren. Vamos a acá en los últimos del día. No, normal, no quiere nada, pa. Bup, normal, normalito. No, verdecito. Y normal. Va, y ya volvimos a la casa. Terminamos por hoy. Bastantes aceitunas, ninguna ya ni por ahora. Debo decir también que nos sale mucho salvaje. De salvaje salen unas cuantas. De misión, ahí sí. Abrí una, no, tenía dos, pero me pasó lo mismo que la otra vez. Lo apreté de casualidad. Bueno, entonces alguna nomás. Pumba. Normal. Al menos sacamos el 100, así que he estado bien. De todas maneras, mañana vamos a seguir jugando. Vamos a seguir buscando a la aceituna aquí en Argentina, en Buenos Aires, por favor, para intentar sacar el Shiny. En fin. Tenemos que descansar. Mañana es el gran torneo. Así que yo creo que lo veré después del torneo. Ya empezaremos a atrapar aceitunas. Porque voy a estar bien enfocado. Gente, tercer día. Estamos ya en el evento competitivo al cual yo vine. Y no me toca jugar un rato, ¿vale? No pensaba grabar aquí adentro, pero empezó el día de la comunidad de Mankey. En este lugar pusieron para el evento unas seis porque paradas y dos gimnasios. Así que está bueno para farmear, ¿eh? Y lo necesitamos. Así que vamos a farmear un poco para ver si puedo sacar uno bueno, pvpable aquí de Argentina. Hay algunos Shiny. Pero primero, tengo uno 100 que voy a evolucionar. En este Community Day, tanto Primape como Anihilate aprenden los ataques. Pero Anihilate sirven Master, Primape no. Entonces tengo que evolucionarlo al Anihilate hasta el final para que aprenda el ataque y maxearlo. ¡Ah! Para evolucionarlo tengo que atrapar 20 Pokémon tipo pelea, ¿es cierto? Y bueno, está lleno de Mankey también. Ok, gente. Ahora sí. Lo pusimos de compañero. Atrapamos 20 Mankeys rapidísimo. Y vamos a evolucionarlo a Primape. Está muy bueno el Anihilate. Anihilate está muy bueno en Liga Master. Es un buen Pokémon para gimnasios y demás. El ataque que aprende ahora, que es un ataque fantasma, así que se gustea en pvp. Entonces, para Liga Master está entretenido de usar. Eso sí que sí. Tengo que intentar sacar uno pvpable para las otras ligas también. Pero al menos el 100 ya lo evolucionamos. Ahora me falta el Shiny, ¿eh? No he sacado el Shiny. Mi meta es simplemente sacar el Shiny de aquí. Y además intentar sacar un pvpable para Super y Ultra de cada uno. De Primape y Anihilate. Porque en este video la comunidad, tanto Anihilate como Primape va a prender el ataque especial. Así que complicado. Mucho, mucho. Justo después de evolucionar el 100, salió este Mankey 698 que Marto me dijo, es 100, ¿eh? Es 100. ¿Es 100 o no? Si no, baneado. No puedo responder. Ultra bola y ver si se atrapa o no. Por favor, atrápate, por favor. Quizá tenía que haberle tirado vallos de nada, ¿eh? Y era 100. Efectivamente, era 100. Nice. Ahora, lo evoluciono para tener dos. Lo hago prime. Bueno, no sé. Voy a pensar qué hacer con este. A lo mejor me lo guardo. Ya evolucionamos el 100, entonces no tiene sentido. Justo después de el 100, un Shiny. Así que ya tenemos todo, ¿eh? Ya tenemos todito. Ahora solo necesitamos sacar buenos para PvP, así que me voy a caer farmeando aquí un rato. Harta horas después, ya terminó el community y todo. Farmeé básicamente a Go Plus, no más. Shiny es 9 para jugar con la Go Plus, está bien. Uno bastante decente, la verdad, está bien. Saqué este Prime Mate y lo dejo ahí como Prime Mate. Y en cuanto a Nick Laves tengo este y este. Así que bien, nos fue bastante bien. Ya terminó todo y vamos a ir camino a la casa. Voy a ver si alcanzo a hacer unas cuantas misiones de aceituna. No estoy seguro que el día pueda, pero mañana sí o sí voy a salir a hacer unas cuantas misiones de aceituna porque ya son los últimos días del evento. Quiero sacarlo una aceituna aquí, Shiny, de Argentina. Voy a ver si puedo hacer unas misiones en el camino, pero quizá puedo agarrar unas tres antes de llegar a la casa y hacerlas. Alcanzamos a agarrar tres aceitunitas más camino a la casa. Yo creo que tres más alcanzamos. Normal, normal y normal. Alcancé a conseguir dos más para terminar el día. Así que últimas dos, pumba. Normal y normal. Yo sigo mañana con la última búsqueda de aceitunas. Voy a ponerme hardcore mañana, eso sí. Ojalá hacer unas 30 misiones mínimo. Ya habríamos superado los 100 entre todos estos días, pero se resiste la aceituna. Siguiente día, cuarto día en un solo video. Pocas veces pasa esto y hoy sí nos vamos a enfocar en hacer misiones. Yo quiero hacer al menos unas 20, quizá 30 al día de hoy, dentro de lo que es posible. 30 de estos aceitunitos. Estamos acá en Quilmes, en una placita que tiene hartas poqueparadas. Y empezamos aquí con la maratón de aceitunitas. Así que deseenme suerte. Vine con color verde aceitunita. Bueno, no es el mismo verde, pero bueno, verde para llamarla aceitunita. De hecho, acá está la plaza y está llena de poqueparadas para girar por las misiones. Y empezamos también con una aceitunita salvaje, que es normal. Partimos. Nope. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Otro 100! ¡Otro 100! No lo puedo creer. Podía haber sido shiny, eh. A ver, Argentina me ama con los 100, pero... ¡Ay! Ya tocaba el shundo. ¿Otro 100? El primero del día, no me jodan. ¡Bruh! Bueno, partimos bien. Ahora sí, maratón de small lips. ¡Pumba! No. Y... No. No. Y... Normal. Y... Normal también. Se resiste, ¿eh? No quiere, pero aún quedan poqueparadas por girar. No quiere. Y... No quiere. Al menos hoy día las misiones abundan. No. No. Tampoco. Y uno salvaje. Tampoco. Un montón de viento ahora. ¡Pumba! Normal. Ayúdame, por favor, juego. Dame el shiny. No quiere. Y... ¡Aaah! Normal. Y este otro... Normal también. Bueno, gente. Paramos a almorzar. Tengo las últimas dos misiones que creo que voy a hacer el día de hoy. Ya hemos hecho bastantes. Mañana hay una hora destacada, pero eso va a ser para otro video. Yo creo que aquí ya tenemos mucho. Tres cien en tres días. Un poco locura, ¿eh? La primera no shiny. Y el segundo no shiny. Mañana va a ser mi última oportunidad, ¿eh? Y para terminar el video, estamos acá con Marto. Tenemos cambio laggy que sacamos literalmente hace dos días. Ayer. Bueno, yo estoy buscando ahora un enamoros bueno. Está buscando un radioquazo hace mil años. Shiny. Número 120. Por favor, que salga... Si me sale el cien, me lo subo ahora. Tengo caramelos raros XL para subírmelo. Fíjense, como 24 y tanto. Veinti... ¡Oh! Me sale el peor, gracias. Increíble. Buenísimo, va. El mejor intercambio. Estoy muy feliz. Va, se intentó. El video va muy bien. 300. El importante no salió. Pero son cosas que pasan. En fin, esta es la primera parte de la aventura viajística que estamos haciendo. Nos queda algunos, creo que dos días y medio en Argentina. Luego a Brasil. Así que si viene un contenido bastante loco, como este video, que es muchos días, muy rápido, que yo por lo menos me entretengo, me entretengo. En fin, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor denle like y suscríbanse que me ayuda mucho. Y por favor, dejame en los comentarios suerte para la hora de destacar de la aceituna que viene mañana, por favor. Chao, gente. Los quiero mucho. Chau.